¡Aplausos! Tu tristeza será el perrito fiel Que mantendrá con firmeza tu nombre en el cártel En lo alto del cártel Si te sientes un pobre desgraciado Añorando el aroma de alguien a tu lado La sangre de tu tristeza contigo paseará Si cometer la torpeza de su nombre nombrale De su nombre nombrale Querida tristeza de ti me enamorao Y ya dejau de ser un pobre desgraciado A tu lado Uh, a tu lado Si te sientes un pobre desgraciado Ciertos días de lluvia la verdad la has domao La sangre de tu tristeza viviendo por detrás Como una novia traviesa Un beso te va a dar Un beso te va a dar Un beso te va a dar Uh, a tu lado Uh, a tu lado